Putin es un hombre de palabra. Los ejercicios nucleares arrancarán en breve, en el día de la victoria. El líder ruso lo reconfirmó, pero su mensaje ha puesto los pelos de punta a la OTAN por otro poderoso anuncio. Bielorrusia se sumará al ensayo más temido por la alianza. En Polonia, vecino de esta nación, ya empezaron a buscar sus bunkers. Estamos realmente listos, asegura el líder ruso. A diferencia de Macron y su retórica de envío de tropas a Ucrania, Putin ha preferido pasar de las palabras a los hechos. Las maniobras darán inicio en estos días, o incluso mientras veas este video. Y en Occidente ya alistan un plan de contingencia, uno muy improvisado, por cierto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Está listo para golpear y será desde Bielorrusia. El anuncio de Vladimir Putin en el histórico día de la victoria para los rusos ha dejado estupefactos a los sotanistas. Estamos preparados, anunció el mandatario ruso a propósito de los ejercicios nucleares que el gigante oroasiático tiene entre manos. Sin embargo, algo que pone con las rodillas temblorosas a sus enemigos es la confirmación de un gran aliado. Hablamos de la adhesión de Bielorrusia a la segunda etapa de los ejercicios nucleares rusos, una realidad expresada ya por Vladimir Putin. Para hacernos una idea, Moscú no solo fortalece su postura en el tablero geopolítico, sino que también reafirma su alianza con Minsk. Desde luego, este es un movimiento que ha captado la atención y ciertamente la preocupación de toda Europa del Este, especialmente de Polonia. Desde la desintegración de la Unión Soviética, Rusia ha mantenido una considerable influencia en Bielorrusia, un estado que ha actuado como un importante aliado estratégico debido a su ubicación geográfica y su dependencia política y económica. La integración de Bielorrusia en estos ejercicios nucleares es un paso significativo, pues no solo subraya la cooperación militar entre los dos países, sino que además señala una disposición alarmante hacia la demostración de fuerza y, por supuesto, un ultimátum para la OTAN. En el territorio de Bielorrusia hay armas nucleares no estratégicas. Esta vez invitamos a nuestros amigos y aliados, declaró Putin, resaltando la importancia de la colaboración en estos ejercicios que, según él, se llevan a cabo regularmente, pero que ahora tendrán un especial énfasis. Esta participación no solo es una muestra de unidad, sino también un mensaje inequívoco a los adversarios de Rusia de que Moscú y Minsk están dispuestos a actuar de manera conjunta en el ámbito militar más sensible. El nuclear. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha apoyado esta medida subrayando que las primeras etapas de los respectivos ejercicios se llevarán a cabo por separado, pero que ahora se ha llegado el momento de sincronizar estos eventos. Los ministerios de Defensa y los estados mayores de ambos países ya han recibido instrucciones pertinentes, afirmó Lukashenko, lo que implica una coordinación y preparación meticulosas para garantizar que las maniobras se desarrollen sin contratiempos. Estos ejercicios se centrarán en las armas nucleares tácticas, un tipo de armamento que, por su capacidad para ser desplegado en el campo de batalla a corto alcance, representa una amenaza directa y altamente efectiva, más que todo para objetivos militares. Se han dado las instrucciones correspondientes a los ministerios de Defensa y al Estado Mayor de nuestros ejércitos. Han comenzado los preparativos conjuntos, dijo el presidente ruso al volver a referirse al tema, ante el asedio de la prensa durante su discurso. Esta característica hace que tales armas sean especialmente preocupantes para países como Polonia, que se encuentra geográficamente cerca y ha sido históricamente cauteloso con respecto a las intenciones militares rusas en la región. Sin embargo, es un acto de revancha. Pues no olvidemos que hace poco los polacos anunciaban su intención de albergar armas nucleares estadounidenses. La participación de Bielorrusia en esta segunda etapa de ejercicios no solo solidifica la alianza militar entre Rusia y Bielorrusia, sino que también amplifica las capacidades de respuesta rápida de ambos países en un contexto de crisis. Al hacerlo, envía un mensaje claro a sus adversarios. Una agresión contra uno podría interpretarse como una agresión contra ambos, lo que potencialmente podría escalar hacia un conflicto de magnitudes nucleares. El anuncio de inspecciones sorpresa de las fuerzas nucleares tácticas bielorrusas por orden de Alexander Lukashenko y la simultánea revelación de maniobras similares en Rusia han generado un clima de inquietud sin precedentes entre los miembros de la Alianza Atlántica. Los países de la OTAN, conscientes de la proximidad y potencialidad de estos arsenales, ven estas acciones no solo como una demostración de fuerza, sino también como un posible preludio a una política más agresiva. El hecho de que Bielorrusia, bajo la tutela de Lukashenko, se realice estas inspecciones un día después de los anuncios de Putin, refuerza la percepción de una coordinación cuidadosamente orquestada entre Moscú y Minsk. Víctor Gerenin, ministro de Defensa bielorruso, declaró que los ejercicios revisarán la disposición combativa de sistemas de misiles tácticos Iskander y escuadrones de aviones Su-25, una clara muestra de la seriedad con la que ambos países están tomando su capacidad de respuesta militar. Estas inspecciones y ejercicios son descritos por Lukashenko como medidas exclusivamente defensivas, y recalca que Bielorrusia no busca combatir contra nadie, posicionando su arsenal nuclear como una herramienta de contención. Sin embargo, estas afirmaciones hacen poco para aliviar las preocupaciones en el oeste de Europa, especialmente después de las declaraciones de Putin que apuntan a las maniobras como respuesta directa a lo que él percibe como amenazas de Occidente. El presidente francés Emmanuel Macron y otros altos funcionarios británicos han sido citados por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aludiendo a sus comentarios sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania. Según Peskov, estas acciones occidentales representan una escalada de tensión que requiere una respuesta, un eco de la retórica de la Guerra Fría que intensifica el temor a un conflicto directo. En este contexto, la OTAN se encuentra en una posición complicada. Por un lado, debe asegurarse de que sus miembros estén protegidos y preparados para cualquier eventualidad. Por otro, está el desafío de no alimentar una escalada que podría desencadenar un enfrentamiento de proporciones catastróficas. La estrategia de la OTAN, que en respuesta ha sido una vigilancia elevada y preparación, pero también de cautela en sus declaraciones públicas y acciones, intentando evitar inflamar más la situación. El papel de Polonia en este escenario es particularmente delicado. Como vecino de Bielorrusia y Ucrania y un miembro activo de la OTAN, Polonia se encuentra en la línea de fuego literal y figurada de esta tensión creciente. Las autoridades polacas han expresado su preocupación por estas maniobras y están en constante comunicación con sus aliados de la OTAN, buscando reforzar su seguridad nacional y prepararse para cualquier posible agresión. La situación en el este de Europa no es solo un campo de pruebas para las armas y tácticas militares, sino también un terreno fértil para la retórica. Las recientes declaraciones de Rob Bauer, el teniente almirante y presidente del Comité Militar de la OTAN, reflejan la postura de la alianza ante la situación en Ucrania y frente a la creciente tensión con Rusia. No es demasiado tarde para Ucrania, afirmó Bauer, haciendo eco de un sentimiento de resistencia y esperanza, al menos de la boca para afuera, en las capacidades de Kiev para repeler y eventualmente superar los avances rusos, que él mismo califica de todavía bastantes limitados y no estratégicos. Esta evaluación, a pesar de los recientes movimientos rusos en regiones claves como Abdiivka y Chasiv Yar en el Oblast de Donetsk, apunta a una desconexión de la realidad. Sin embargo, el alto funcionario de la OTAN también subrayó la importancia crítica de continuar el apoyo a Ucrania, refiriéndose a los esfuerzos continuos de los miembros de la alianza para enviar ayuda en forma de armas y municiones. No obstante, advirtió sobre las limitaciones de estos recursos. Muchos países llevan dos años suministrando armas y municiones de sus propias reservas, pero tampoco son interminables. Esta declaración suena más a sentencia. ¿Es acaso el efecto nuclear de lo que va a llevar a los sotanistas y sacar bandera blanca? ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tus comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande